La cartera de depósitos en los bancos volvió a crecer al mes de julio de este año, pero lo hizo en un ritmo menor, comparado a meses anteriores, según los datos estadísticos del Banco Central del Paraguay, difundidos a través del Boletín de la Superintendencia de Bancos. Al cierre del séptimo mes de 2018, los depósitos suman un monto de 87 billones de guaraníes en los bancos, cifra superior a los 82 billones de la moneda local del mismo periodo de 2017. Esto representa un incremento interanual de 6% en la cartera de los ahorros. El crecimiento al pasado mes de mayo había sido de 9%, mientras que en junio se redujo a 7% y ahora se alcanza la cifra de 6%, lo cual marca una tendencia de menor crecimiento en cuanto a los ahorros en las entidades bancarias. Los bancos de propiedad local acumulan depósitos por valor de más de 43 billones de guaraníes, seguidos por los de propiedad extranjera, con 34 billones de guaraníes. Las sucursales extranjeras suman 2 billones en depósitos, mientras que la participación estatal alcanza los 8 billones de la moneda local. En cuanto a las entidades, las que acumulan los montos mayores de depósitos son Itaú, con un total de 15 billones de guaraníes, Banco Continental, con 12,6 billones de guaraníes, y Banco Regional, con 10 billones de guaraníes. Completan la lista de los cinco principales los bancos BBVA, con 9 billones de guaraníes, y el Banco de Fomento, con 8 billones de guaraníes. El sistema financiero local posee aproximadamente 2 millones 500 mil ahorristas, de los cuales más del 90% opta por los bancos para depositar su dinero, según los datos oficiales. Los ahorros en los bancos se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubren el monto de hasta 158 millones de guaraníes, equivalente a 75 salarios mínimos, por persona física o jurídica.